Ya. Esta es la Rival Kronos 18-500. Hay roja, azul y blanca. Es de las bolitas amarillas. Vamos a verla como está por dentro. Trae su manual. Trae su manual. Pues aquí te dice cómo funcionan las partes de la pistola. Ahí está todo su manual. Y vamos a verla. Aquí está una bolita. Aquí están otras cuatro. Y aquí está. Está bastante grande. Ahí está cargada. Cabrón. Ok, vamos a... Bueno, no las voy a abrir porque pues es nueva. Pero aquí le cargas. Aquí le pones la bala. Aquí la pones, una de estas. Pero es de una por una, eh. En este caso es de una por una. Aquí está el desorte, miren. Un desorte muy grande. Le cierras. La pones. Aquí está el seguro. Le quitas el seguro. Bueno, ahí está puesto. Hacia arriba lo quitas. Y ahora sí. Oh, sí está muy poderosa, eh. Inclusive aquí trae para que te pongas una mira. Si no aquí apuntas. Pero aquí hay aditamentos para que te pongas una. Recuerden, hay roja, hay azul y hay blanca. Está perrona. Ok, ya sacamos los proyectiles. Vean, aquí los tenemos. Los voy a dejar aquí en mi pierna. En la mientras. Le voy a jalar una vez. Le voy a levantar. Y aquí empiezo a poner los proyectiles. Uno. Que se van hacia abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí nos dice que son máximo cinco proyectiles. Entonces ya. La regresamos. Y ya tenemos ahora sí. Acá. Quita uno. Le jalamos. A ver, espérame. Espera aquí. No manches. ¿Ya está cargada? Sí. ¡Ay, fue! ¡Ah, no manches! 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 ¡Ah, no manches!